Hola, hola, ¿cómo andamos? Hay que irnos preparando ya para la temporada de calor, aunque falta muchísimo. Todavía está haciendo frío, pero quise subir este video porque este postre lo podemos comer aunque haga frío, porque no está totalmente helado, sino fresco. Y lo que voy a hacer es un cheesecake sin horno, un cheesecake de durazno, lo puedes hacer de cualquier fruta. Estoy vaciando aquí, es una cajita de crema para batir o para montar de esa crema que utilizamos para cubrir los pasteles, esa nos es útil y si no, pues puedes hacerlo también sin la crema. Voy a utilizar también queso crema y te voy diciendo conforme lo voy haciendo para no entretenerte tanto porque ya por si es largo el video, pero que llegues hasta el final. Eso me ayuda, me apoya que llegues hasta el final. Te agradezco muchísimo si terminas de ver el video. Igual si tienes prisa puedes ir adelantando, no hay ningún problema, pero si tienes el tiempo ojalá lo puedas ver hasta el final. Y como te dije lo voy a hacer de durazno, estoy utilizando el de lata y puedes utilizar natural también. He puesto el juguito, el juguito del almíbar, del durazno y aquí el resto del almíbar lo he colocado en este platito hondo y estoy vaciando aquí 14 gramos de aproximadamente, cada sobrecito es de 7, estoy colocando dos sobrecitos de grenetina. Si no tienes grenetina puedes utilizar gelatina de durazno o si no quieres que te pinte la mezcla y que salga blanca, utiliza gelatina de leche. Hay una gelatina de leche condensada, mira esta como ves ya absorbió todo el líquido y ya está como una esponjita, no se despega. Entonces la reservo y aquí yo lo que estoy haciendo aquí, más bien lo que hice fue moler la galleta, la galleta de que la, de cual galleta utilicé, pues utilicé la galleta de animalito, puedes utilizar cualquiera, las canelitas, las, no, no te sé si marca, las marías en México, no sé si todavía existen, pero las marías era una galleta que era muy práctica porque cualquier galleta que no traiga tanta grasa y que no tenga relleno. Cualquier galleta, si tiene relleno, quítale el relleno, puedes utilizar la galleta. Y nada más ya sabemos que le agregamos mantequilla, yo en lugar de mantequilla le agregué leche condensada, el resto de la leche que no voy a agregar aquí a la mezcla, la he agregado a las galletas y con eso las mezclé. Eso es para que no lleve tanta grasa por la mantequilla, pero generalmente se hace con mantequilla derretida. Una vez que ya presionas y ya está firme, lo metes al refrigerador un ratito y mientras vamos a licuar, ¿qué vamos a licuar? Una barra de queso crema o dos, dependiendo el molde, una barra de queso crema, un poquito del almíbar para que le dé sabor, la grenetina hay que agregarla también. Yo no le estoy poniendo vainilla porque le agregue sabor con el almíbar de los duraznos. Una vez licuado, lo que vamos a hacer es traerlo aquí a la mezcla o bien puedes acremar aquí en la batidora el queso primero y después agregar la crema para montar. En mi caso, mi queso yo no lo saqué del refri, estaba durito, por eso me auxilie de la licuadora porque así rapidito se licuó y fue más fácil integrarlo aquí. No es necesario que la montes, nada más que logre estar espesa, no que te quede tan firme porque lo vas a llevar al refrigerador y con la grenetina se va a poner firme. Esto es necesario dejarlo toda la noche o por lo menos unas seis horas. Yo solo lo dejé dos horas. Te digo porque el video es editado, lógico, ¿no? Porque yo tenía aquí en casa completa la familia y quería ya comérselo y es difícil que estemos todos. Generalmente estamos mi esposo y yo, pero mis hijos no. Y ese día vino mi hija y mi hijo descansó de su trabajo y aprovechando para comer juntos, pues lo saqué antes y vas a ver ahorita, pues que está un poquito tierno, que no está bien cuajado. Si quieres que te quede bien firme, déjalo por lo menos cuatro o seis horas o hazlo y para otro día y déjalo toda la noche. Yo lo dejé como dos horas. Pues aquí, mira, hay dos opciones. Puedes hacerlo como yo lo estoy haciendo, que te quede de relleno la fruta o bien revuelve la fruta con una espátula en la crema y ya lo, nada más lo vacías. Eso es más fácil. Puedes revolverla. Tienes las dos opciones. Ponerla como si fuera un pastel como relleno, una capa, luego la fruta, luego la otra capa o revolverla con una espátula, la fruta con la mezcla y llenar el molde nada más. Lo puedes hacer individual también para cada quien o lo puedes hacer así. Incluso si no quieres agregar la galleta, lo puedes hacer así. Y pues también es rico así en copas. Lo puedes poner en copitas y dejarlo ya en el refri servido para cuando lo vas a utilizar. Mira, cuando tú lo dejas toda la noche, aquí al despegarlo es facilísimo. Yo sí voy a batallar aquí para desprenderlo. Pero aquí como te digo, lo que hay que hacer es eso. Hay que dejarlo toda la noche. Mira, ahí puedes ver que está tierno. No está bien, bien cuajado. Está un poco tierno. Ahí mira, se puede ver que no está firme. Y eso es por lo que te decía, que no lo dejé toda la noche. Y acá encima lo que le voy a agregar, he puesto en una manga, he colocado crema de la misma crema con que lo rellene. Como ves, no está muy firme porque no la monté a que endureciera, solamente que así que estuviera espesa. Y le he agregado un poco de una mezcla de durazno que hice. Nada más licué durazno con la crema. Es lo único que hice. Y eso amarillo es eso, la mezcla del durazno. Y aquí arriba, si tú lo dejas que se quede en el refri mucho tiempo y esté bien firme, pues tú puedes hacer cualquier decoración. En el caso del mío está un poco frágil. Tengo que tener cuidado de que no se me vaya a despegar, ¿verdad? Digo a desbaratar. Así que, pero está rico y está suavecito. No, no está, como gelatina. Este postre no te queda duro como la gelatina, pero te queda firme, muy rico, pero tampoco congelado. No lo metas al congelador. Este va directo al refrigerador. Sí, pero por eso tiene que quedarse toda la noche. Si lo llevas al congelador es muy incómodo que esté duro. Igual lo que puedes hacer es sacarlo una media hora antes de servirlo, unos minutos antes, y así en el momento que lo vas a servir ya no está duro, no está tan congelado. Pero sí, a mí me gusta más dejarlo toda la noche en el refri para que no esté tan tan flojito, pero que esté firme, pero no duro, como en el congelador. Espero y que te sirva. Espero que te sirva la idea y, como te digo, déjalo toda la noche o mínimo seis horas y vas a ver que te va a quedar muy, muy bonito. A mí me quedó un poco feíto, flojo aquí. Ahí puedes ver, mira, incluso la galleta no está tan firme, pero una opción también es que la galleta, antes de poner la mezcla, la lleves al congelador por media hora y así ya queda súper firme. Como te digo, yo lo hice en el mismo rato para consumirlo en dos horas más o menos, pero lo puedes hacer desde la mañana para el mediodía o para la tarde y ya vas a tener mejores resultados. Cuéntame, cuéntame qué otro postre te gustaría que hiciera. Claro, bien hecho, me vas a decir, ¿verdad? Pero cuéntame qué otro postre te gustaría, de qué otro sabor, no sé, lo que quieras que haga para la temporada de calor. Yo ya tengo muchos videos grabados. En cualquier momento los voy a empezar a editar y a programar ya de la de comidas y eso, pero ya me quiero aplicar a ir buscando ideas para hacerles de postres fríos y aquí voy a partirlo para mostrarte cómo es que quedó. Si puedes ver, mira, está suavecito, muy, muy suave. Otra cosa, ¿te acuerdas que yo le puse abajo papel encerado? No se lo quité en este caso porque como no estaba firme, al voltearlo se me podía desbaratar. Por eso estoy metiendo el cuchillo con, ahí, ahí, mira, ves que se salió. Estoy metiendo el cuchillo con más cuidado para no traerme una parte del papel encerado y por eso lo estoy prácticamente cortando de abajo, aunque quede un poco de galleta en la base, pero para evitar traerme una porción del papel. En el caso de que si lo dejamos que endurezca bien, no hay ningún problema porque es fácil manejarlo. Le damos vuelta, le quitamos el papel, el papel encerado no se pega, es fácil de desprenderlo, pero como te digo en este caso, esa fue la razón, que lo dejé ahí porque estaba difícil de manejarlo, entonces lo dejé así, con el mismo papel, lo pasé a la basecita donde lo dejé y pues ahí está. Puedes ver que está muy suavecito, está muy rico también, está muy muy rico. Yo creo que tengo por ahí también una gelatina de durazno con queso, puedes buscarla en mi canal, tengo por ahí. De hecho, en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar un un link para que tú vayas y veas otros postres como flan, gelatinas, así, otros postres fríos que quizá te sirva para que tú los prepares a tu familia, gelapastel. Mira, como te digo, yo siempre te doy las ideas, pero ya la decoración y eso depende de ti, de tu creatividad. Cada quien tiene sus propios dones. El mío se habrán fijado que la creatividad no es el mío. Hago lo posible, ¿verdad? Por ahí darle una cierta presentación, pero como te digo, te doy la idea y lo que sí yo te puedo presumir, ojalá pudiera compartirte una porción que me sale muy rico, me sale muy rica tanto la comida como los postres, pero la verdad la presentación es un fiasco, pero desea que te sirva. Esa es la idea, compartirte mis ideas y que tú las pongas en práctica y las mejores. Que tengas un bendecido día.